El libro servía de pasillo a la historia de los videojuegos. Fue escrito hace muchos años cuando los mares fluían rojos de sangre de las manos de los gamers. Fue dicha sangre la que se utilizó como tinta para escribir el libro. En el año 1011 después de Cristo el libro desapareció. Mil años después fue encontrado por un puñado de capullos que se hacen llamar TRÍO DE PONCH. El capítulo del día de hoy es Grand Theft Auto. Sam y Dan Hauser son famosos en la industria de los videojuegos no solo por ser la cabeza de Rockstar, sino por habernos traído Grand Theft Auto. Pero ellos no son los creadores de esta saga, sino David Jones y su estudio DMA Design. Ellos crearon Race and Chase, que al final, bajo la publicación de BMG Interactive, a cargo de los hermanos Hauser, cambió de nombre el juego para convertirse en Grand Theft Auto en 1997. En el juego escoges entre 8 personajes o 4 en caso de Playstation, que no tienen diferencia uno del otro. El videojuego se desarrolla en 3 ciudades, Liberty City, Vice City y San Andreas. El propósito del juego es completar misiones en diferentes niveles adquiriendo puntos. Esto lo puedes hacer de manera libre e inclusive ganas puntos por causar desastre. La novedad aquí es que tienes la libertad de hacer las misiones o simplemente divertirte en este mundo virtual, interactuando con los transeúntes e inclusive hacer misiones con rutas alternas. O sea, Grand Theft Auto tal cual y como lo conocemos. Sin embargo, no en términos de historia, ya que se podría decir que era inexistente, solamente eras un criminal a sueldo, no contaba con desarrollo de personajes. La música era un punto alto, el mismo CD contenía los tracks para escuchar en un CD player. El revolucionario juego para muchos era injugable, contaba con muchos bugs, problemas con el framerate y la cámara muy torpe. En lo personal yo solo lo jugaba un rato debido a que me hartaban los controles. El videojuego tuvo ventas mediocres, pero llamó la atención de Take Two Interactive, quien hizo un contrato con los hermanos y crearon Rockstar Games. Publicaron después una expansión titulada Grand Theft Auto London 1969, que te citaba en la época realizando misiones similares a las misiones del videojuego original. Después de esta expansión llega Grand Theft Auto 2. Esta vez los hermanos Hauser sí estuvieron involucrados en el desarrollo, cuidando el contenido del juego. Básicamente en gameplay es la misma madre. Tiene varias mejoras y el mundo intenta ser más real, así como la creación de pandillas y barrios. El control mejora bastante y no sufre de varios problemas que tenía el primero. Una de las mejoras más notables es en la presentación y en la música. El video del intro es excelente, convirtiéndose en un acto clásico de la saga de los próximos títulos. Esta vez también es más claro el objetivo de subir de rango en el mundo de la mafia. A pesar de que era mucho mejor que la primera parte, no hizo realmente ruido en el mundo de los videojuegos. Pero tomando en cuenta de que Rockstar estaba publicando juegos como Midnight Club, era inevitable la llegada de un Grand Theft Auto 3. Pero ahora los Hauser se la tomaron en serio. Sam dirigió y Dan lo escribió. Y nos trajeron uno de los videojuegos más importantes de la historia, Grand Theft Auto 3. GTA 3 marca una nueva era que se separa históricamente de sus predecesores. Tiene el mismo tipo de juego pero esta vez el lujo de detalle del mundo. La interacción que puedes tener con él y las posibilidades de desarrollo que te otorga convierten a este videojuego en un sandbox. Una ciudad que responde a tus acciones. Estábamos jugando algo que realmente no sabíamos que era. Estábamos jugando un videojuego que está vivo. A esto le sumamos la historia, el desarrollo de personajes y una narrativa que hacía que nuestra mente diera vueltas. ¿Cómo era posible que hicieras las misiones en un orden diferente y aún así la historia se contaba con sentido y requería de horas de juego para terminarse? A esto le sumamos las misiones de taxi, misiones de paramédico, de policía, paquetes ocultos, misiones extras, saltos y más. Juzgándolo hoy, diríamos que los gráficos no eran tan buenos, pero no es el caso aquí porque cuando salió se veía impecable. El motor del juego es algo que muchos títulos aún no pueden igualar hoy en día a pesar de lo poco realista que era la física, pero tal vez lo que nadie se imaginaba era la adicción que iba a crear. Gamers, niños, adultos y ancianos alrededor del mundo se veían envueltos de risas y felicidad al atropellar la gente por las calles, creando caos en la ciudad o matando prostitutas después de que te ofrecieran sus servicios para recobrar tu dinero. Se crearon minijuegos locales a ver quién aguantaba más tiempo con todas las estrellas. Es un juego que podías entrar y jugarlo por horas sin interactuar con los posibles avances o mecánicas del mismo. El éxito de este título fue innegable, tanto así que un año después ya estaba por salir Vice City, más grande, mejor y más completo que el 3. En Vice City hubo sentimientos encontrados con fans y con la crítica. Muchos vieron muy poco original las similitudes con Scarface o Miami Vice. Otros simplemente no le gustó por la época y el abuso del color rosa. Hay algunos que hasta sentían que era más chico porque solo tenía dos islas nada más, pero la verdad es que era un monstruo, con muchas mejoras, más misiones extras, modos de juego, mejores gráficos, mejor física, motos, helicópteros, una historia más larga y completa. Ahora tu personaje no era mudo y contábamos con Rey Liota en la voz de Bersetti, así como todo un cast de estrellas, algo que sería distintivo en la franquicia. El soundtrack se coronaba como el más ambicioso de todos los tiempos, al grado que Rockstar y Epic publicaron una serie de 7 CDs que estuvieron a la venta. Dentro del juego podíamos adquirir propiedades y algunos edificios esta vez se podían accesar. Completar al 100% el juego, más allá de ser un reto para muchos ya era una necesidad. La adicción no continuaba sino había crecido. Grand Theft Auto y Rockstar alcanzaron aquí un estatus que a la fecha no han perdido, sin tomar en cuenta el título de Advance que salió en el 2004, que inició como una versión del 3 pero se convirtió en una percuela al final. El modo de juego regresaba a los inicios y aparte de tener algunos puntos en la historia interesantes, no había otra cosa en especial que se convirtiera en una compra obligada. Sin embargo, solo esperamos unos meses para ver qué tanto crecerían con su próxima entrega, el verdadero monstruo, Grand Theft Auto San Andreas. San Andreas lo llevó a un límite donde nadie había llegado antes, expandiendo todo lo establecido por Rockstar. Hay tanto que hacer en San Andreas que pareciera que no tiene fin. Dejando a un lado los minijuegos y las misiones extras, esta vez los coleccionables adquirieron un estatus hardcore. Juntar los tags, las ostras, los snapshots y los saltos no era cosa de niños. Y si el ciclo de día y noche era un detalle que te daba realismo en las anteriores entregas, esta vez podrías alimentar a tu personaje hasta engordar o hacer ejercicio hasta ponerlo inflamamado. Cambiar la ropa al gusto y responder positivamente o negativamente diferentes acciones. Prácticamente es GTA RPG. Completar el 100% es un suplicio. Literalmente, en lo personal, lloré sangre buscando las snapshots y marqué 130 horas de juego para poder completarlo. Este, a la fecha, es el juego más grande, completo y ambicioso de toda la saga. Y eso que no estoy hablando nada de la historia, que en este caso le tocó a CJ tomar ese papel, quizás el héroe más carismático y querido por todos los fans de la saga. Este juego conectó los juegos anteriores en historia mezclando personajes y haciendo cameos. Rockstar con San Andreas no solo demostró ser el rey del género, sino que dejó claro a todos los copiones que no se podían meter con el rey. Y, cuando todos pensaban que era imposible meter un juego de la talla de GTA a un UMD, Rockstar lo comprueba que sí se puede con Liberty City Stories, una precuela que salió originalmente para el PSP y luego tuvo un port para el PS2. Entramos en los zapatos de Tony Cipriani, quien ya conocíamos desde Grand Theft Auto 3. Nos situamos en una Liberty City idéntica a la del juego anterior, nada más que esta vez veremos algunos negocios o partes de la ciudad con cambios, o más bien sin los cambios que trajo el futuro. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, Liberty City Stories es un videojuego excelente. En términos de historia y desarrollo de personajes, están manejados de una manera magistral. Vemos personajes de Vice City San Andreas y por supuesto un puñado de GTA 3. Es toda una lástima que este juego haya pasado un poco desapercibido, al igual que su secuela espiritual, Vice City Stories, que también es una precuela para el PSP y luego porteado al PS2. Cuenta la historia de Victor Vance, hermano de Lance Vance que conocimos bien en Vice City. Al igual que Liberty City Stories, es un juego impecable. Lo chistoso aquí es que Vic sabemos que muere al inicio de Vice City dos años adelante. Es la primera vez que jugamos con una persona que sabemos que va a morir. Poniendo esto a un lado, podemos decir que el título es inclusive mejor que Liberty City Stories. Tiene mejores misiones, un soundtrack brutal y es muy divertido. Hasta Phil Collins sale en el juego. Pero aquí lo preocupante era ver cómo Rockstar podía hacer estos juegos geniales con las mismas gráficas y los mismos mapas de antes. La pregunta era, ¿estos hijos de perra se van a aprovechar de nosotros y llegaremos a ver más stories en el futuro sin tener un real avance dos años después? Grand Theft Auto 4 se hizo famoso por la crítica que lo mencionaban como el título perfecto. Y tomando en cuenta que en términos de gameplay estábamos viendo un título sumamente similar a sus predecesores, contábamos con una nueva física y un motor nuevo de juego. Las posibilidades son tan grandes como en San Andreas, aunque tenemos muchas exclusiones y quizás no sean malas, ya que San Andreas sí tenía una que otra cosa de más. Pero lo impresionante de este título está en la historia, Rockstar toma las cosas en serio. Desde el primer cinema del juego ya se te están cayendo los calzones diciendo ¿qué es lo que voy a jugar? La narrativa es impecable, los Hauser crearon su obra maestra. El soundtrack es el más ambicioso de todos los tiempos, las gráficas son impecables, pero lo curioso es que a diferencia de todas las entregas, esta es la primera vez que el juego tiene un ambiente singular, algo que en el pasado casi logra Vice City, pero no del todo. Esta vez Liberty City no solo está viva, sino que escuchas como respira. Todos los cambios que tiene diferencias u omisiones al final favorecen a la historia del juego, pero lo que pasa aquí es que es sumamente inferior en tamaño a San Andreas, es mucho más corto y terminarlo no te lleva más de 30 horas y completarlo al 100% menos de 50. De hecho no es más largo ni que Vice City y quizás el punto más flaco del juego sea el final, ya que al verte caminar como si nada en las calles de Liberty City, después de toda esa increíble historia, le quita un poco de sabor. Lost in the Damned and the Ballard of Gay Tony, son dos episodios que fueron promesas para usuarios del 360, quizás el mejor DLC que puedas encontrar hoy en día en ambas consolas. Duran más que juegos basura que salen al mercado y solo son complemento de GTA 4. No tan solo son recomendables, sino que son una compra obligada para cualquier fan de GTA 4 o de la saga. Pero aquí nos hacen preguntarnos, ¿acaso no habrá un GTA 4 versión Vice City o San Andreas? ¿O simplemente tendremos expansiones como estas? Sin embargo, una entrega algo extraña fue Chinatown Wars, originalmente salió para el DS y junto con el de Advance, se convierten en los juegos menos exitosos de la saga. Es gracioso que sean los únicos originalmente de consolas de Nintendo, esto casi rompe la teoría de que a Nintendo le va mal por no tener juegos de adultos, ya que si los tiene, pero nadie los compra. Bueno, volviendo a Chinatown Wars, donde jugamos con Huang Li, estamos situados dentro de la era de GTA 4 en un cuento de triadas. El gran cambio aquí es el gameplay, ya que tenemos una perspectiva aérea en ángulo y podemos manipular la cámara alrededor de nuestro personaje. En el port al PCP ni la cámara ni el gameplay cambia, pero si los gráficos se eliminan el uso de la pantalla táctil, se agregan más misiones y también se hace más grande el soundtrack. En definitiva, la mejor opción para disfrutar Chinatown Wars es en el PSP, siendo que es un título muy recomendable. Grand Theft Auto ha inspirado a muchos, tanto así que tiene demasiados clones, pero ninguno de estos juegos le hace ni sombra, a pesar de que algunos son excelentes títulos. Bueno, sin tomar en cuenta Crackdown, que es creado por David Jones, el papá de GTA, entonces no sería justo llamarlo del todo un clon. En fin, ¿qué futuro le deparará a GTA 5? ¿Será todo una nueva etapa o formará parte del universo del 4? Lo que sí podemos esperar es que sea un juego de 10, ya que Rockstar con esta franquicia no ha hecho más que ir adelante y a pesar de ser criticada por el contenido vulgar y violento, es una de las sagas más importantes y respetadas del mundo de los videojuegos.